Hola, ¿se escuchó? ¿se escuchó papi? Hola, hola, hola Hola, hola, ¿se escuchó? Hola gente Hola gente, bienvenidos a un nuevo... Él le dice podcast, pero esta vez es un challenge Sí, sí, es un challenge Un reto Es un reto podcast Una vez que aprenda a decir la palabra, vos me la cambias Un reto Un le Eso, ha pedido En el video de ustedes que son la hinchada Vamos a hacer el video de ver Cuántos países sabe Tiziano la bandera Así que, ¿quién lo va a mostrar eso? Mirá que se bloquea rápido Esa tablet Vos, Tizi, ¿cuántas banderas Crees que conoces? ¿Muchas, pocas? Muchas ¿Te gusta ver banderas? Esperá, contale a la gente cuántos años tenés Para que se den una idea De tu nivel académico ¿Cuántos años tenés? Cuatro Cuatro, muy bien ¿Y cuatro es más que cinco o menos que cinco? Menos que cinco ¿Seis o menos que seis? Claro, seis El tres es menos que cuatro Entonces es que te digo Más del tres Claro, tenés más de tres Y tenés menos de seis Tenés cuatro Muy bien Perfecto ¿Y cuándo cumplís los años? Contale a la gente Porque si el público se renueva Dice Mirta Legrán En trece meses En agosto En tres meses En agosto ¿Y quién cumple el mismo día que vos? ¿Te acordás? La abuela Susi No Cumple el abuelo Gustavo Sí Y la tía Marisol Eh, la tía Marisol Y la tía Almendra Saludos a la tía Marisol La tía Almendra ¿Viste? No me expliqué la bandera Bueno, esperá que ahora vamos a empezar Le tenemos que Está ansioso el tis Y papá estuvo todo el día diciendo Que hoy era, hoy era, hoy era Bueno, para la gente Hay que darle información Del participante ¿A qué colegio vas? Contale a la gente Esto es como un programa De preguntas y respuestas Vamos La gente no le ve a las uñas No, porque estuvo jugando De fútbol de R100 Dale ¿A qué colegio vas? ¿A qué kinder vas? ¿Cómo se llama el kinder? Este one Pero a ese micrófono Porque ese micrófono va a andar mejor ¿Cómo es? El nombre Este one El escalón No, es el step one Pero no es escalón No está en escalón Colonia San Francisco Claro ¿Y a qué salita vas? ¿Cuál es el aula? El color No, no, no Rosa Losado Kinder 4 Kinder 4 Kinder 4 Salita Rosada Muy bien Perfecto De hecho estamos para empezar entonces ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí La primera es fácil Sin repetir y sin soplar Yo se la voy a mostrar a la gente Y después te la voy a mostrar a vos A ver La bandera es esta Ahí ¿Cuál es la bandera esta? Esa Esa Muy bien No mires No mires Sin ayuda Miren gente Esta es la otra bandera ¿Cuál es esta bandera? Se emociona Tranquilo Le damos tiempo para que responda Tranquilo No te sientas presionado por el público Vos tranquilo mi amor ¿Qué bandera es? ¿Qué bandera es? ¡Estados Unidos! ¡Esa! Sí, sí ¿Fuiste disfrazado de Estados Unidos? ¿O te da el kinder o no? ¿Te puedo decir algo? Sí La ciudad que nunca duerme ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Nevazoc! ¡Fle soples, papá! Bueno, pero ya se acuerda, mamá ¿Qué? La Copa de la Libertad La estatua La estatua de la libertad ¿Y tú lo aprendiste en el kinder o dónde? En el kinder Escucha, en Estados Unidos se va a jugar la Copa América Sí Que va a estar Messi Sí Y después se va a jugar el Mundial Bueno ¡Hay que verlo! Hay que verlo, claro A ver si No píes A ver si sabes tal Tizi Ponela ahí Porque si no Ahí está ¿La ves Tizi? ¡México! ¡Esa! ¿Y qué tenés para agregar de México? Contame Contale a la gente A mí no, contale No sé qué es No sé qué ¿Quién era el portero? En cámara uno tiene que decir nunca que no sabe No sé qué decir A la mano Sí, cuando Sí, vos sabés ¿Quién es el portero de la selección de México? Que ahora no va a ir a la Copa América Memo Mochoa Eh, Memo Mochoa Guillermo Mochoa Es Ochoa, no Mochoa Ochoa Perfecto Yo no sabía que se llamaba Guillermo Por eso le dicen Memo ¡Como Memo Rivera! ¡Como Memo Rivera! ¡Como Memo Rivera, claro! Contemos a la gente Memo Rivera es el técnico de papá Sí Y vos cuando vas a la cancha Jueás con el hijo Sí Ese mismo El hijo de Montiagudo También Que tiene nueve Y también con el otro Que también tiene nueve Claro, vos sos el más chiquito También tiene nueve Bueno, ahora vamos a ver esta Gente Esta está difícil Esta, no Esta ¡Esa! Y Honduras Yo le meto suspenso A ver, contale un poco a la gente ¿Qué podés agregar de Honduras? ¿Qué equipo de fútbol conocés de Honduras? Hay un hincha que es de Honduras Que se llama Mauricio Que no es que es hincha de Honduras Es hondureño él Y obviamente hincha por la selección de Honduras ¿Y Mauricio es hincha de qué equipo? De Boca No, así Es hincha de Boca Pero en Honduras ¿De qué equipo es hincha? No, no lo podemos decir Porque por ahí no hay gente Y no podemos decir al aire ¿Cuál es? No podemos No podemos decir información Porque Mauricio Mauricio es periodista Claro No se puede decir ¿Qué equipos conocés de Honduras, vos? Ninguno Como ninguno Los que juegan la final Sí, los que juegan la final ¿Quiénes son los que juegan la final? ¿O? ¿O? ¿Ah, no sabés? Bueno La gente Olimpia Segunda Olimpia ¿Y quién más? El monstruo Maratón ¿El otro? ¿Moh? Motagua ¿Viste que conocés? Sabías, Tisi Bueno, vamos a ver si conoces esta, eh Vamos a ver si conoces esta Está difícil, papá ¿La conocés esta? Espera, espera Espera, yo te espero Dale, dale Que la gente te espere Tranqui La gente De mientras De mientras Mientras esperamos la respuesta del Tisi Que se suscriba Que le dé like Que comparta Y que comente ¿Va? Bueno, seguimos Costa Rica Esa ¿Sabés quién es el arquero de la selección de Costa Rica? No Taylor Navas Que trabajaba en el Real Madrid Que trabajaba en el Madrid Ahora se retiró De la selección Sí Bueno ¿Y el técnico de la selección de Costa Rica? ¿Qué? ¿Sabés a qué equipo dirigía? No ¿En Argentina? ¡Aboca! ¡Vamos, Boca! ¡Vamos, Boca! Y todo esto quiero que sepas Que no le suma una estrella A Boca Y también dirigió a papá en San Lorenzo Al Faro ¿A papá? ¿A mí? Yo soy tu papá, boludo ¿Sabés? Y me dirigió a mí en San Lorenzo Bueno, vamos a ver si sabe esta Por ahora vienen tocando ¿Sabe, Ludo? ¿Eh? Esta tiene la cola de River Sí, es un grupo ¿De qué? ¿Esta qué país es? Déjame pensar Pensá, si la sabes O sea, pensá a ver si la sabes Para que la gente diga que no está preparado esto Está arriba de Estados Unidos No, no te puedo decir Te puedo dar una pista Te puedo dar una pista Empieza con K ¿K? Si él te la dijo a la tarde o no ¿Está hablando de este país o no? ¡Canada! 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 Esta no se la voy a dar como valida Bueno, esta Quiero decir algo ¿De qué? Pasajero tiene la cola de River Por eso Sí Pero tiene la sal Esto La hoja Esta es la hoja de maple Sí La miel de maple que le ponemos ¡Uy! ¡No! Que le ponemos a los panqueques Claro ¿Vamos con la próxima? No ¿No? Una amiga del día de los paisajes Fue de este equipo De este país ¿No te acordabas qué país era? Bueno Ah, para que la gente sepa En el Kinder Yo creo que cuando vean este video Ya vieron el blog Sí, porque el blog lo estoy subiendo ahorita mismo Van a ver que Tizi fundía el Kinder Vestido de un país Entonces estaba contando que una compañerita de él Fue vestida de Canadá De Canadá De verdad Yo le dije Se llama Mariana Fernanda Mariana Fernanda Mariana Fernanda De amor Con datos y todo Bueno A ver esta si la sabe el Tizi ¿La sabés este? Cavani Es de este país Piensa, piensa Está lado de Argentina El país ¡Buenos Aires! Uru ¡Esa! No vale este tampoco ¿Cómo que no? De mucha ayuda Yo soy el bar Porque papá Es permisivo Esta Esta yo creo que la sabe el Tizi La sabe porque Mirá ¡Brasil! ¡Brasil! Decime ¿Qué se siente? Basta, basta, basta No se puede decir más nada Papá ¿Me lo pones en otro lado? Dame Yo lo tengo acá ¿Y qué podés agregar de Brasil? ¿Qué sabe de Brasil? ¿Qué sabe? ¿Qué equipo conoces de Brasil? El que le ganó 4 a 2 a Boca Empatamos 1 a 1 Después la bombonera ¡Fortaleza de Brasil! ¡Ese! ¡Fortaleza de Brasil! ¡Esta vez la empatamos 1 a 1! ¡Claro! Un golazo de Cavani Con esta parte Mirá Exactamente Está cara interna Abajo del arco ¿Centro de quién? ¿Te acordás? De Zenón ¡Ey! Este es el bebé ¡Toma, Diego Martínez! ¡Diego Martínez! Diego Martínez es el técnico ¡Ah, sí! ¡Chupón, huevo! A ver, esta Estamos en Esta Lindo del continente americano Sí Nos vamos a Europa Europeo ¿Esta cuál es? ¿La conocés esta? ¡España! ¡Eh! ¡Qué viva! ¿Y qué podés agregar de España? Contale a la gente ¡Yo tengo una llamada de España! Vos tenés una llamada Y tenés un amigo de España ¿Quién es tu amigo de España? ¿Está en el canal con papá? Que viene acá a casa ¡Johnny! ¡Yo! Mirá en este el icono No es el icono No sé la bandera Escuchá, papá Y contá a la gente ¿Vos sos español también o no? Español, argentino y sabaloleño ¡Claro! Porque nací acá ¡Claro! ¿Y qué frase sabes de España Que te gusta de las películas? ¿Qué dice? ¿Te acordás? La que vemos en la serie Que dice No me... Mario, no me... Mario, no me caquen los cojones Claro, esa es la que... No hay que decirlo Porque es mala palabra Bueno, basta Vamos a ver esta A ver si la con... ¡Uy! Esta... Dificilísimo Esta es brava Pero yo creo que esta tiene... Esta tiene historia El tizzi la tiene que saber ¡Francia! ¡Francia! ¡Eh, eh! Pará, tranquilo Pará, pará No te vas a sacar de la cámara Vení, vení ahí ¡Francia! Le ganó la final Cuatro Dos y A Y me parece atable Sí, cuatro a dos en los penales Le ganó Me aparece en la tarde Claro, me aparece en la tarde El pibe se informa Muy bien, ¿o no? Sí ¿Y quién juega en Francia? ¿Sabe quién? En acá, en este país Mbappé Que encima Se puso así feliz ¿Cómo? Se puso feliz ¿Cuándo se puso feliz? En el himno ¿En el himno? Sí Ah, ese dato no lo tenía Y sabrá lo que yo le decía Ey, te vamos a ganar ¿Vos le decías eso? Sí Mirá vos ¿Y te escuchaba en Mbappé? Sí ¿Y qué viste el otro día? Contale a la gente Que viste el otro día Que Francia jugó una final ¿Te acordás que jugó? Que la viste todavía con Italia ¿Y qué pasó? Ganó Italia Ganó Italia, sí Cinco Dos No, cinco a dos Creo que ganó No me acuerdo Porque ganó por penales también Pero escuchá ¿Y qué pasó? Cinco a tres Bueno, cinco a tres ¿Y qué pasó en esa final? ¿Te acordás? Y yo ¡Pum! Así ¡Pum! Roja Afuera Diez jugadores menos once Claro ¿Cómo se llama el juego de Francia? El que echaron Zidane ¿Sí? Zidane No, es parecido a Zedane Empieza con la Z Pero es Zidane 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 Y el árbitro Zizú Zizú El árbitro que echó a Zidane Era argentino ¿Sí? Claro ¿Sacó? ¿Sarriber era el cerrito o no? No, ese era Lizondo No sé Sacó la roja La roja De la manga que yo tengo Exactamente A la ducha Lo mandó Zidane Sí A la ducha A ver esta si la sabés O Cuba ¡Esa! O Cuba O Cuba no Esta es Cuba Me vas a mostrar a la de Argentina No, no sé si está la de Argentina Pará, pará Por ahí viene después de saber La gente tiene que ver si vos sabés o no sabés La argentina seguro que la conocés A ver No la conocé ¿Vo? 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 Mira esta tiene la color verde ¡JAPÓN! ¡Esa! ¿Y qué sabe de Japón? ¿Qué le puede contar a la gente de Japón? ¿Qué pasó en Japón? Que tenemos que ver la película Y no la voy a contar ¿Sabe lo que pasó en Japón? No, contale a la gente Yo no sé ¿Qué pasó? Algo ¿Qué? Espeluznante Espeluznante ¿Y qué fue? ¡UZANAMI! De pará, no grites Que no te entiendas ¿Qué pasó? ¡UN TUNAMI! ¿Y qué es un tsunami? ¡Esto! No, no, quedate sentado Tranquilo, explicá lo sentado, papi Contanos qué es un tsunami Sin volverte loco ¿Qué? ¿Qué es un tsunami? No me vuelve loco Es esto que se hace así ¿Pero de qué es? ¡Ay! Cuidado, me tiraste el micrófono Pero ese es el ruido ¿Pero qué es? ¿Y qué es? Vení, pues Una ola gigante Es el tsunami, papi Es que él te está haciendo La interpretación Claro, sí Él está para trabajar Con Steve de Spielberg Vení En la nueva producción De Nancy ¿Qué? Sentate, dale No te tiró Dale Vamos a seguir, dale Falta poquito Ya terminamos ¿Qué tiene que hacer? Pero te estás volviendo loquita ¿Qué tiene que hacer la gente? Mamá ¿Qué? No quiero terminar Quiero tomar países Bueno, más países Pero ¿Qué tiene que hacer la gente? Suscribirse a la la like Compartir Al botoncito lojo Y suscríbase Y dale like Exactamente Vamos nomás Sigamos Esta tiene los colores más lindos del mundo A ver si la conocés Guaj Oztlania No Es parecida Esta la Pero ¿Qué colores tiene? A ver, vamos a empezar por partes Azul y amarillo Y esos colores son los colores de quién? De boca Boca Vio esta bandera en un barco Los fundadores de boca Y por eso tiene los colores de boca Por eso le dicen Ceneice A Ceneice No tiene nada No Es que los fundadores eran de Génova Era de Italia ¿Y qué tiene que ver con la bandera? ¿Por qué le dice Ceneice? Te estoy explicando Sí, no, me perdí Los fundadores de boca eran de Génova A los de Génova se le dice Ceneice Ok Perfecto Cuando se separaron Los otros Ahí te digo Los otros se fueron Fundaron River Dijeron los colores de boca Van a ser los de la primer bandera Del barco El primer barco con la bandera que tengan Son los colores de boca Y vino un barco con esta bandera Y es la bandera de Suecia Suecia Gruesia dijo Ahí Es fuerte Uy, ¿y esta? ¿Cuál es esta? La bandera ¿Por qué gritás a la gente? Le van a doler los oídos ¿Y por qué? ¿Quién juega en Argentina? Messi y el Ligú Martínez ¿Y qué equipos conoces de Argentina? Boca ¿Qué más? ¿El de mamá? Libe ¿Qué más? ¿El que jugó a papá? San Salolenzo ¿Qué más? Libe Inde Independiente Ra La CIP Bien El otro día que estaba moviendo ¿Ve? Que los jugadores están presos Vélez Sí No me acuerdo ¿No te acuerdas de esta bandera? No ¿Pa? ¿Pa? Paraguay No, parecido Panamá Panamá ¿Y qué? ¿Cuál les tiene Panamá? A ver, conté a la gente ¿Por qué les decís así para abajo? Sí, porque no les gusta la de River Bueno, esta no Esperá No toques ¿Qué tiene esto? Esta, esta, esta Papá, sacate la que teníamos antes Esperá, pará Sí Esta no Esperá, pará Esto es televisión en vivo, gente Espérenme Ahí está Esa no Sí, ¿y esta cuál es? La Pulsa Dominicana Esa No la sabe el tis ¿Cómo sabe esta bandera vos tan fácil? Porque un día fuimos a ver tenis Y estaba este equipo Me están matando Ahí Claro ¿Era tenis? Sí ¿Y dónde lo vimos? ¿Por qué fuimos a ver tenis nosotros? ¿Qué fuimos a ver? ¿Qué estábamos viendo? La Pulsa Dominicana Sí, pero ¿qué estábamos viendo? ¿Los Juegos? Los Juegos Interamericanos Exactamente ¿Y esta? Chile ¿Y cómo conoces la bandera de Chile vos? Porque la otra jugamos Boca-Chile Ah, Boca ¿Viste un partido de Boca contra el Colocoli? Contra el Guachipato de Chile Sí O sea que Chile en el mapa está al lado de Argentina, ¿no? Sí, papá Sí ¿Y qué ganó en ese día? Boca, seguramente ¿Cuánto? 3 a 1 Por la duda ganó Boca No, yo creo que ganó 20 a 0 ¿20 a 0? Sí Se desmayaron los arqueros de Chile Hay que googlearlo eso Vamos a buscarlo, vamos a ver Esta es difícil Pero Mirá, esta es de un continente que se llama Oceanía Que a vos te llama la atención Y es un país de Oceanía Papá Que la van en la camisa Papá, papá Que él no me pueda sentar arriba tuyo No se quiere sentar arriba tuyo, papá Es que me voy en las piernas, mamá Porque él quise y ya Él cree que es un bebé, pero no es un bebé Bueno, y entonces ¿La conocés esto o no? Au Australia Esa ¿Vos sabés que la selección de Australia Tiene remera amarilla? ¿Sabés cómo le dicen? Los canguros, papá No conocés Australia Porque vos siempre mirás el video Del resumen del mundial Sí Y Argentina jugó contra Australia Claro ¡No! Sí En los octavos de China Sí, jugó Le ganó 2 a 1 Sí, papi Después lo vamos a mirar Después te vio y vamos a ver el partido Vas a ver que tenía razón, mamá Que están vestidos de amarillo y verde ¿Y esta? Olivia 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 no Bolivia Bolivia, miren qué colores ¿Y qué colores tiene? Acá lo pueden ver ustedes Acá lo pueden ver Sí, bueno Pero ahí la gente está haciendo otra cosa Mientras se escucha, mira el video Así saben que vos sabés los colores ¿Qué colores son? Contále a la gente Grojo Grojo Marillo Y verde Y verde ¿Y dónde está Bolivia? ¿En qué continente? América del Sur Es Y aquí hay otro país conocido Nuestro está en América del Sur Argentina y América del Sur ¿Y qué más? La misma dijo ¿Y esta? La América del Sur Y la Argentina Claro Y este está en América del Sur también ¿Quién es? A ver ¿Yo tenía un compañero? De este tipo que yo jugaba De esta selección O sea, que era de este país Sí En Santa Ana Sí Dos en realidad Los dos juegan arriba Palacios también Palacios es de ahí ¿Y el otro? El de la El hijo que vino Me de cumpleaños Peñaranda Peñaranda ¿Y de qué país ahora entonces? De este país ¿Y cuál es? ¿Qué país es? La madre me dejó a lado Colombia 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 A esa Bien que vamos relacionando todo Está bien La gente tiene que saber ¿Papá? ¿Te puse el ojo? No, mi amor ¿Y esta? ¿De dónde es Pepa? ¿Dónde vive Pepa? Se congeló ¿Dónde vive Pepa? Quiero ver el River esto ¿In? Independiente Ese es un país ¿De qué país es entonces esta bandera? Es un equipo ¿In? ¿Dónde vive Pepa? En España No ¿Ingla? En Argentina ¿Cómo? Paraguay No No, le dijiste antes Dale In Independiente No, ese es un equipo Estás cansado Pero dale, pensá Vamos a hacer poquitas más Dale 87 Dale ¿Querés que terminemos el video acá? ¿Ya te cansaste? No Bueno, entonces ¿Qué país es? ¿Qué país es? No me acuerdo In In La Independiente Inglaterra Ese ¿Por qué decís independiente? A ver Esa no la sabe, papá ¿Esta? ¡Jamaica! 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 Pensé que no sabías Como no sabías Inglaterra Pensé que no sabías Mamá, si vos haces algo de Jamaica ¿Qué haces mamá de Jamaica? Helado Helado de Jamaica Pero el helado es de rosa de Jamaica Bueno, mamá Pero son como los helados del chavo Que son de Jamaica Bueno, cambiamos los lugares Ahí está Esto es televisión en vivo ¿Esta la conoces? ¿Y los colores de quién tiene? De 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 ¿Pipil? No Pipil tiene Amarillo y azul Los colores de gruseiros Sí, bueno Y este La otra vez que jugamos En la cancha de gruseiros De De gruseiros Que le hagamos dos a uno Pero tal vez empatamos Claro Bueno, ¿y este qué color es? ¿Qué bandera es? ¿La de qué país? Que tiene los colores de caca Guatique De caca Guatique Entonces, ¿qué país es? ¿Hay? Haití ¿Aití? Haití Eh, él los bautiza Él los bautiza ¿Por qué? Es así Y esta ¿Esta no la conoces? Bueno, pasamos entonces ¿Cuál era, papá? Paraguay Paraguay Esta tiene los colores de Uca ¿Y qué bandera es esta? La de U U U Ucrania ¿Quién es de Ucrania? ¿Quién es de Ucrania? Que es amiga de nosotros Que el otro día fuimos a tomar café Victoria ¡Esa! Seguro que Victoria es hincha de boca Porque si Es de Ucrania De boca Vean los colores ¿Y esta? ¿Esta de quién es? Está acá nomás ¡Vuelta a nada! ¡Esa! ¿Y? ¿Ya terminamos ahí? No hay más No hay más A ver si queda alguna más Esta Hay que ver si la sabe Esta es la última que queda Mirá Parecida a Colombia Mirála bien Sudamérica Sudamérica ¿Qué país es? ¿Eh? ¿Eh? Escuela ¡Esa! No, Alen, esta tampoco Porque el papá le dijo Escuela ¿Y el bar dice que no? La verdad Muy bien Muy bien, papito Antes de irnos ¿Qué tiene que hacer la gente? No se quiere ir No, vamos a decir Vamos a hacer Vamos a hacer la segunda parte Porque así el Tisi no se enoja Ahora ¿Cómo es? Pero sí Que la gente comente en este video De qué país nos están mirando Así el Tisi Los lee Y va viendo a ver si hay alguna bandera Que no sabe Y que también nos dejen los comentarios Si quiere que con el Tisi Hagamos otro desafío La segunda parte O otro desafío Dejennos ideas Que lo hacemos con el Tisi Perfecto ¿Qué tenemos que hacer Tisi entonces? ¿Qué tiene que hacer la gente? No se quiere despedir ¿No te quiere despedir? Sí Y bueno Y bueno, dale ¿Qué tiene que hacer la gente? Que no me gusta ¿Qué no te gusta? Es contarle a la gente Pero no pueden Pero vamos a seguir, mi amor No pueden durar 100.000 años Ahora en un ratito seguimos Hacemos la segunda parte ¿De este video? Seguramente Bueno ¿Qué tiene que hacer la gente? Comenten y compartan Nosotros en un rato Volvemos Andá para allá Saluda Chau, chau Chau, chau Gracias por vernos Bye Bye